El talento mexicano en la gastronomía es algo que nos caracteriza por su sazón y sabor tan maravilloso, creando platillos deliciosos, pero existe uno muy peculiar que quizás no conozcas y que seguramente te va a encantar. Así que acompáñame en este video, porque el día de hoy conoceremos una empanada inventada en el estado de Hidalgo. Esto es Mexicanos de Oro. ¡Comencemos! El es Don Ambrosio Lugo, un mexicano de oro, que lleva más de 30 años vendiendo una empanada conocida como Vaquita, en el municipio de Actopan Hidalgo, la cual consiste en un pan relleno con un guisado especial de papa con chorizo, hierbas y especias, pintado en el exterior con chile guajillo y horneado en un horno de ladrillo. La existencia de esta empanada data desde los años 40's, donde el inventor de nombre Epigmenio Lugo Tapia la horneaba y la vendía al público en las antiguas pulcatas. El legado de preparar y vender este platillo pasó de generación a generación, donde el señor Epigmenio le enseña a sus hijos y uno de ellos de nombre Ismael Lugo le instruyó la receta a Don Ambrosio, siendo él la tercera generación en vender la vaquita. En la actualidad, este negocio lo administra Don Ambrosio junto con su familia, donde preparan diferentes tipos de panes, pero su especialidad es la preparación de vaquitas y cuernitos de azúcar con trozos de canela, que Don Ambrosio vende de manera ambulante en un diablito con cajas en la zona centro de Actopan, los días martes, jueves y sábados. Aunque Don Ambrosio no cuenta con un local, la popularidad de la vaquita es muy grande entre los ciudadanos de Actopan, así como en otros municipios cercanos. Inclusive han llegado a tener pedidos a otros estados, como Ciudad de México, Tamaulipas, así como en otros países como Estados Unidos. El sabor hidalguense, haciendo presencia en México y el mundo. Ahora conozcamos su preparación. Este es el lugar donde Don Ambrosio y su familia preparan la vaquita y otros panes, conocido como amasijo. El primer paso es la masa, elaborada a base de harina, agua y levadura. Esta se mezcla en una amasadora durante unos minutos. Aquí los encargados de elaborarla son su hermano Jaime y sus sobrinos. Cuando la masa ya tiene una buena consistencia, la pesan en una báscula para colocarla en un recipiente y este se pone en una cortadora antigua que divide la masa en 36 tantos iguales. Cada pedazo se aplana con un rodillo y posteriormente se rellenan con el guisado especial de papa y chorizo. Las vaquitas se cierran y se colocan en charolas con manteca para que no se pegue la masa. Una vez cerradas, Don Ambrosio procede a prender el horno. Este es un horno de ladrillo con techo de tesontle y para prenderlo se usa un mecanismo consistente en un quemador de cañón eléctrico con diésel que dispara fuego y de esta forma lo calienta. Cuando el horno ya tiene la temperatura correcta, se deja reposar por 15 minutos y Don Ambrosio comienza a colocar las vaquitas y sus otros panes. El tiempo para hornear la vaquita es de 10 minutos. Ya horneadas se retiran y ahora se pinta la superficie con chile guajillo. Nuevamente Don Ambrosio coloca las vaquitas en el horno unos minutos para que la masa absorba el chile. Se vuelven a retirar y las vaquitas ya están listas. Ahora queda una tarea más por hacer, porque Don Ambrosio sale a venderlas durante varias horas y recorre más de 4 kilómetros alrededor de las calles de Actopan para conseguir clientes. Si bien es cierto, las personas admiran y estiman mucho a Don Ambrosio, porque es un gran ser humano y por salir a deleitarlos con este pequeño manjar que tiene un sabor único. Y si algún día te encuentras a este hombre en las calles de Actopan, no dudes en comprarle, porque no solo te venderá una deliciosa empanada, sino que también te sacará una sonrisa y te atenderá con mucha alegría. Porque el noble oficio que realiza lo hace con pasión y mucho cariño. Yo soy Alejandro Bernis y esto es Mexicanos de Oro. La vaquita, una empanada inventada en Actopan Hidalgo, sabor a México. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!